Vamos a bailar el Juego del Amor para toda la banda reveladora que nos acompaña. ¡Vamos a bailar! Vamos agarrando parejitas, vamos a bailar esta noche. Porque recuerden que la mujer que no baila siempre sale embarazada. El Juego del Amor, el Grupo Confusión, Reducción es Nismar. ¡Viene! 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 Un sonido con celación 82. ¡Vácil! Look community. ¡Vácil! 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 Lanzo 82, destructores del sabor, para el éxito. Quiero que sepan que te amo, que te cabe a sentir, porque estamos reuniendo el mundo. Decir las cosas más bonitas, que te acaricia y hacerte muy feliz. Lanzo 82, destructores del sabor, sepan que te amo, que te amo, que te amo. El fútbol, destructores del sabor, para el éxito. Quiero que sepan que te amo, que te amo, que te amo, que te amo. Lanzo 83, destructores del sabor, para el éxito. ¡Voy contigo, Uri! ¡Los y las! ¡Dani, Daniel! ¡Valestar! ¡Loco que es en la pequeña Pani! ¡Las Galancigo, las hermanas Santaza! ¡Para César! ¡Álvaro y Pieles, las Galancigo! ¡Alba, un lado pleno! ¡Sé feliz! ¡Doy, te doy todo mi corazón! ¡Échales ahora! ¡Pocos, pero locos! ¡Ven a la banda de Cacalos de Pecta, Dino Angel! ¡Vosco, güera, magalio, el chucho, el chiquilín! ¡Ven a hacer el juego del amor! ¡Échales ahora! ¡Al lado quiero ser feliz! ¡Val cabeza de bolilla y en el puesto de Antony Pérez! ¡Doy, te doy todo mi corazón! ¡Para el charly! ¡Poderosos motogatos! ¡No te quiero ir! ¡La quipi manía! ¡Ven a hacer el amor! ¡El juego del amor! ¡Escúchan! ¡Los y las! ¡Échales ahora! ¡Para Oscar Hernández! ¡Sonido Mr. Tanque! ¡Ere, ere, 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 ere! ¡Auríos Reques! ¡Pensaneróticos 73, potente! ¡Las y las divinas del sabor! ¡Para la voz del Junior! ¡Y sonido conversando! ¡Auríos Reques! ¡Sonido con instalación 82! ¡Joani Bautista! ¡Pensanerlismo 57! Conviviéndote sin Dios 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 Conviviéndote sin Dios